O-oh, oh-oh, 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 oh-oh. Noche, en Sol, en el mes de diciembre, y en verano asomando su diente, Un ego sobrevolando la atmósfera, y la prudencia dentro de una bobera. Una estrella en que se estalla, así como la cabeza abandone cuando te vi. Un ego sobrevolando la atmósfera, y la prudencia dentro de una bobera. Un ego sobrevolando la atmósfera, y la prudencia dentro de una bobera. Un ego sobrevolando la atmósfera, y la prudencia dentro de una bobera. Un ego sobrevolando la atmósfera. 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 Gracias.